Muy contento, obviamente, de ser el mejor portero de la Liga este año, pero obviamente es un trabajo de todo el equipo. Yo creo que siempre se defiende y ataca en equipo y es un premio colectivo, no solo individual. Yo creo que es un gran honor después de tantos años que un portero de Real Madrid pueda otra vez conquistar este trofeo. Y yo creo que dice mucho del trabajo que hemos hecho este año individual y como equipo. Y lo más importante, obviamente, era ganar la Liga, pero obviamente ser el portero menos goleado también ha ayudado a que podamos ser campeón. Tener tantas veces la portería a cero es importante por la confianza del equipo, del portero, de la defensa. Pero también en partidos como hemos vivido este año contra Getafe, Español, que hemos ganado 1-0, 0-1, pues tener esa portería a cero para ganar el partido, en Bilbao también, es importante. El portero está ahí para a veces intentar salvar puntos, hacer paradas grandes, pero al final son todo el equipo que defiende, que ataca. Y que si todos los once en el campo hacemos nuestro trabajo, no vamos a encajar muchos goles porque tenemos mucha calidad. Entrenamos cada día muy duro, por ejemplo, los otros porteros con Roberto, con los otros porteros, y ese es el trabajo diario que luego te hace brillar en el campo. Y nunca hay que subestimarlo, que siempre es importante trabajar cada día muy duro para seguir mejorando y para ser bueno. Hombre, al final, ahora después del confinamiento, alguno contra Valencia, contra Getafe, había uno contra el Eibar, el primer partido también, que iba a la escuadra. Había varias paradas y obviamente yo creo que un momento especial también fue el cabezazo en Valencia, aunque no tiene que ver con el portería a cero o no, pero yo creo que es un momento que recordaré. Hasta la Madrid. Gracias.